Dieta baja en calorías podría retrasar el crecimiento de tumor pancreático. Estudios anteriores han sugerido que una dieta hipocalórica podría ralentizar el crecimiento tumoral en algunos contextos y a su vez prolongar la vida en diferentes especies como los ratones o los humanos, donde casos específicos como el de Japón y su longeva población, debido a factores alimenticios, sirven como referencia. Según la literatura médica, las costumbres culinarias o la alimentación tienen el poder de disminuir el índice de mortalidad hasta en un 15%. Recientemente, un estudio médico canadiense analizó el crecimiento tumoral de ratones con tumores de páncreas que fueron alimentados con una dieta normal, cetogénica y baja en calorías. El resultado fue que tanto los ratones en dieta hipocalórica como cetogénica redujeron sus niveles de glucosa, pero sólo aquellos con restricción calórica pudieron disminuir sus niveles de lípidos, contribuyendo a ralentizar el crecimiento de los tumores significativamente. La escasez de lípidos perjudica el crecimiento de los tumores porque las células cancerosas necesitan lípidos para construir sus membranas celulares. Es importante mencionar que aunque este estudio demostró efectividad, no constituye en una recomendación final para que los pacientes con cáncer sigan una dieta de restricción calórica, pues esto aún está sujeto a más investigación. Sin embargo, podría ser una importante conclusión para entender que adoptar una alimentación saludable y baja en calorías provee de múltiples beneficios para la salud, tanto a corto como a largo plazo. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.